Las exportaciones crecieron un 1,5% interanual hasta 13,47 billones de yuanes, mientras que las importaciones disminuyeron un 1,1% respecto al año anterior y se ubicaron en 10,08 billones de yuanes, detalló la Administración General de Aduanas. Solo en julio, el comercio exterior cayó un 8,3% interanual, las exportaciones marcaron una baja de 9,2% y las importaciones de 6,9%, precisó la entidad. En el periodo de enero-julio, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se mantuvo como el mayor socio comercial de China. El comercio del país con los miembros de la ASEAN creció un 2,8% interanual y ocupó el 15,3% del valor comercial total del país. El comercio de China con la Unión Europea bajó un 0,1% respecto al año anterior y con Estados Unidos disminuyó un 9,6% interanual durante los primeros siete meses. CGTN, en español.